La manualidad de hoy de chupa del frasco, vamos a hacer borlas de hilo decorativas que podemos colocar en ventanas, tiradores de muebles o en cualquier otro lugar de la casa que queramos decorar. Espero que os guste la manualidad y que la pongáis en práctica. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.